Y en machos todos, el cara de artesanía prehispánica se la pasa gritando pinches mamadas atrás de él todo el tiempo, y que no, y que no te digan, y que miren. A ver, güey, ¿por qué no gritó? ¿Por qué? Digo, no gritó, ¿por qué no brincaron los hermanos? Para defenderte, güey. Pero pues no, no se mete, no, ni madres, con lo poco que nos pagas, güey. No, no amerita el estarte defendiendo. Pero bueno, les digo, este señor ya va de bajada. En la música ya valió madres. Digo, desde que no lo dejaron entrar a la Junta de Promotores, se la ha pasado humillando y ofendiendo a todos. Bueno, por ahí, pues no va a entrar a ningún lado. Luego, pues la gente también ya se cansó, la gente ya se cansó de tanto mitote con ese güey. Entonces, al principio, sí, pues vamos a ver a la Chepa, y vamos a ver a Don Remedios, y ya poco a poco, poco a poco, poco a poco, ha ido bajando la gente. Metía 700, según él, yo nunca vi 700, pero bueno, digamos que sí. Cuando se presentaba con otro...